muy buenas a todos gente soy nomelo bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo como siempre ya saben gente en banner nuevo vídeo nuevo hoy les vengo a traer la nueva clase de gretel paladin sin este es un banner curiosa porque ahorita vamos a ver todo pero no más quería decir que todo es bueno menos la lanza que se supone que debería ser buena no como pasó no nos pasó no nos pasó a los paladines como los crushers de que les pusieron un tier 4 coste 20 si no me acuerdo y con caraje del valiente 2 no a nosotros no y por qué gente más que nada porque este banner si es de steps hay más posibilidades de obtener a gretel paladín que la dorothy sin de crushers pero gracias a eso nos chingaron la lancita y no sólo eso sino que todas estas armas las tres armas que están en el banner son incluso mejor que la lanza para sus respectivas clases obviamente no para padres pero bueno vamos a pasar a analizar la gretel paladín no está nos aumenta el uso de las lanzas tipo agua y nos reduce el 25% de todas las armas de tipo viento aumenta su ataque en 100 y tiene 1200 dps su soporte level 6 que eso está normal normalmente a la gente le gustaría tener aquí ataque en vez de veces pero también los peces son importantes y no mucha gente tiene demasiados así quedan bien esto es una buena forma de obtenerlos aunque no me gusta mucho porque son puntos fantasma pero al final cuánto sigue siendo una sin así que sigue sirviendo me sirve da trae otros 100 pcs 100 de defensa mágica y lo y lo por lo que es esta clase es importante gente el 1.5 por ciento gente si son nuevos de una vez que sepan que estas clases sin que siempre tienen el 1.5 por ciento son muy indispensables para para ti si quieres mejor andar mejorando tu dps y pues eso es una clase equilibrada en sus stats menos en la del soporte level 6 y luego en su arcana level 2 trae 600 de defensa mágica que no está nada mal para los clérigos aunque no creo que ningún clérigo tira aquí la verdad o quien sabe a lo mejor son wales y les gusta tirar por todo pero bueno vamos a y bueno y su arcana level 12 en otra clase de soporte son 800 de ataque mágico así que eso sí no está nada mal para los paladines ahora sí vamos a pasar con el hijo feo del banner la lanza porque digo que es el hijo feo del banner gente bueno creo que ya lo había dicho pero arruinaron la lanza si bien es coste 19 tiene barrera contra ataques mágicos 2 esto es una broma de mal gusto gente esto es una broma de mal gusto además de que es tier 3 de target 1.5 esto le acaba de quedar como clown definitivamente no entiendo por qué porque el abo hizo esto aparte de que hizo este banner steps y todo lo más es bueno pero esa lanza pudo haber quedado perfectamente en el gris de todos porque porque es agua y hacer un ya una mono elemental de lanzas agua no es ninguna locura es más que creo que ya el 90 por ciento de los paladines pueden hacer eso pero bueno vamos a ver a la espada del martir y que ésta si tiene coraje del valiente 2 como ahorita vamos a ver con tier 4 y ataque plano chingate esa chingate se lo que tiene que meter esta espada es de locos de locos porque gente para los nuevos siempre hay multiplicadores de daño y el que tiene mayor multiplicador de año es lo que no el que no tiene ningún efecto extra en su daño por ejemplo en la lanza que vimos hace unos momentos creo que tenía aumenta un poco el ataque o de reduce la defensa mágica no me acuerdo porque nunca me fico en los subestados pero esto es ataque es daño plano y el daño plano hace bueno pega más que el daño con un buff o con un debuff pero vamos a pasar también con la canción bueno con la canción el instrumento canción regalada del portero que tiene bendición de apoyo 2 coste 19 importante ataque mágico y defensa física de uno a dos aliados no estaba mala gente es medio mixto en cuanto que es un ataque y otro físico pero el ataque mágico es lo que nos va a importar a la hora de bufar a la gente no tanto la defensa física así chequen cuáles de sus instrumentos van para los de peces mágicos que son los paladines y los ganas y eso gente bendición de apoyo 2 coste 19 es un muy buen instrumento así que recomiendo cien por cien sacarlo por piti o incluso ya un poco aunque no tiene un poco no porque se vienen los specs gente yo siempre recomiendo más tiran los specs por si hay suerte luego puede pasar que son desgraciados como yo pero bueno tenemos aquí el libro coste 19 también con bendición de apoyo 2 y es lo casi similar nomás que este es de ambas defensas 1 1 2 enemigos 1.5 y los efectos aumentan desde el principio hasta 5 minutos antes de que termine el coliseo esta es la contra de los libros de y arpas de 5 minutos que en los 5 minutos últimos 5 minutos del del coliseo porque estoy haciendo 10 no sé los últimos 5 minutos del coliseo empiezan a hacer un multiplicador extra de daño estos no estos desde que inicia el coliseo en el minuto 20 hasta el minuto 5 donde empiezan a hacer efecto esos otros libros estos obtienen un efecto adicional así que es un libro bastante bueno para ambas defensas no mucha gente lleva este tipo de libros para ambas defensas pero si los llevan porque les gusta ir full defensas que no sé por qué si los híbridos para mí son mejores pero eso gente es un muy buen libro y por eso digo que es el pati por eso digo que lanza es el hijo feo de este banner bueno gente también les quería mostrar bueno voy a dar primero mis opiniones del banner ya que estamos al ser un banner de 5 steps es comprensible que hayan debuffeado la lanza y la hayan dejado inserible más que nada aquí lo que nosotros no nos interesa es la clase gente el resto de cosas también está demasiado bien lo único malo fue la lanza y pues eso gente si son de no si son nuevos no les recomendaría tanto tiran los specs les recomendaría tirar más en estos banners tipo steps porque en el paso 5 siempre te aseguran una sr y es lo que ahorita necesitan la gente que va iniciando srs entonces así que bastante bien yo iría más que nada si son bardos o hechiceros tratar de conseguir uno de estos uno de estos armas tanto el cuanto tanto la guitarrita como el libro eso eso es lo que yo haría gente si son nuevos si ya son gente avanzada y pues eso pues no estaría mal el instrumento más que nada porque es el híbrido y aunque este libro tiene el efecto de los del minuto 20 minuto 5 no hay que hacernos tan dependientes de este tipo de skill gente si no después va a ser un poco complicado medir correctamente cuál cuál va a ser el de buf pero también esto no está mal el libro gente y la espada pues la espada es bastante buena para los breakers que les gusta tener daño está potente gente está potente no saca no no le dieron la skill de todo nada que ya saben esa skill sirve para farmear y bueno gente esas son mis opiniones del banner la lanza dijo feo pero la clase got aparte la clases god vean la es increíble me encanta me encanta esta clase voy a intentar sacar la secundaria hay una última cosa agregaron un nuevo evento de armaduras gente bueno si vamos a decir la última cosa porque la pesadilla de paga es un poco me agregaron un nuevo evento de armaduras gente le recomiendo hacerlo porque porque nos dan siempre muchos cristalitos en los versos c 5 6 9 y 10 a nos dan cristales así que es una buena forma de obtener unos extras cristales y pues ya saben gente armadura l que no se desperdicia para nada y yo creo que eso sería todo por mi parte gente ya saben denle like comportan con su gremio y nos estamos viendo en futuros vídeos y no es un saludo a todos y hasta luego bye